Música 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 Esta es que yo se ameñe sigoar Cu el uno pierde Si te alas reves Y me paris reves Y me paris reves Y se me alejo en alem ni si me alejo en alem Y se me alejo en alem bis chi me alejo en alem Y se me alejo en alem Mi amo y se me alejo en alem Kada ye de gallo en ama Y anda rez A vain de leje moeき y no hay nada, y no hay nada, y no hay nada, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo to'an ta'e, tiraj de poinca, j'valor de tiar Le tiraj de chulun, descazar de brica Menem bonheirilise de la toal Pe tarim de gravlici, la menoal Le la ma, le la ma, le la mudal Le la ma, le la ma, le la mudal Le la ma, le la ma, le la mudal Le la ma, le la ma, le la mudal Y yo to'an ta'a, i'an ta'a, i'an ta'a, ira la mudal Le la ma, le la ma, le la ma Le la ma, le la ma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Le manda wae uianjeti, deau manis maugudate, me stoschine gaba sa se creque, abesa mai te. Menilu tal lini, que hode maiota, menilu tal lini, canje tieta cabro, menilu tal lini, bezase se-zmet tăvez menilu tal lini, pe hazene roro, e-maită faenă, e-gruz s-a tă, a-n-ciuneș cu ce. E-maită faenă, e-gruz s-a tă, a-n-ciuneș cu ce. Música 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 Música